¿Qué es la Isla de la Palma? Destinados a la reconstrucción de la isla de la Palma, por lo que supone ya 100 millones de euros con los 50 de la legislatura del presupuesto pasado, más los 50 de los del presupuesto 25. Además, por supuesto, sumarles los 200 millones de euros, tanto del 24 como del 25 también, del gobierno de España. Estaríamos hablando de 300 millones de euros destinados para la Palma en forma de reconstrucción. Además, se mejora en 1,9 millones de euros los fondos destinados a la oficina de atención a los damnificados. En infraestructuras, por ejemplo, 11,4 millones para la carretera LP2, fondos que serán claves para que cuanto antes puedan iniciarse esas obras de recuperación de la LP2. Para lo que bien saben que desde la Consejería de Transición Ecológica ya hemos dado el visto bueno para que puedan iniciarse sin tener que acudir de nuevo a una declaración de impacto ambiental. También fondos importantes, más de un millón y medio de euros destinados a infraestructuras turísticas en la isla de la Palma. Y yo creo que también reconocer el esfuerzo que hacemos desde la Consejería de Transición Ecológica en lo que se refiere a acciones de lucha contra el cambio climático, como puede ser ese parque de la huerta en Santa Cruz de la Palma o también la infraestructura de refugio climático que haremos en el puerto de Tazacorte. Por tanto, importantes aplicaciones donde también un presupuesto marcado por lo que será la bajada de la Virgen de las Nieves, con una aportación desde el Gobierno autonómico de más de 600.000 euros. Primera vez que se aporta esas cuantías para lo que será la bajada de la Virgen en la isla de la Palma. Y por tanto, una apuesta cerrada, importante, con un compromiso por la Palma para que pueda seguir afrontando la recuperación de la isla y que cuanto antes seamos capaces desde el Gobierno también de generar oportunidades. Creo que también se me queda en el tintero que se mantendrá esa bonificación al combustible de 20 céntimos para la isla de la Palma, por lo menos para el próximo ejercicio, porque así estará contemplado también en las cuentas para el año 2025. Bueno, yo los 50 millones de euros te estoy diciendo que son para el plan de pagos. Nosotros entendemos que pueden ser, según establece la propia aplicación presupuestaria, en la memoria del presupuesto, no solo para dar ayudas directas, sino también para la recuperación de infraestructuras. Creo que en principio hay un principio de acuerdo con el Cabildo Insular de la Palma y con el propio Gobierno para, por ejemplo, acciones como la recuperación del CEIP y la Laguna pueda llevarse a cabo con parte de esos fondos para la reconstrucción. Y también yo creo que he anunciado que habrá fondos de la Consejería de Infraestructuras para la recuperación de la LP2, que entendemos todos, que es una de las infraestructuras viarias más importantes que deben recuperarse tras la erupción volcánica y que hasta el momento poco se había avanzado en la misma. Por tanto, creo que es una apuesta decidida, clara, en la que 234 millones de euros destinados desde las cuentas autonómicas para la Palma es una cuantía importante, que son 30 millones de euros más que las cuentas que tenían en el año 23, el último ejercicio de la anterior legislatura y, por tanto, creo que ahí se nota una apuesta clara y decidida del Gobierno de Canarias por la isla de la Palma. Bueno, yo no voy a entrar a valorar si son buenas o malas, lo que te digo es que estamos enfocados y lo que nos preocupa es el futuro y la vida de los palmeros y de las palmeras. Yo, donde gobierno, en este caso el Gobierno de Canarias, hay una relación buena, fluida, de trabajo, concreta. El Consejero, disculpe, pero es lo que yo digo, es lo que dijo el presidente del Cabildo. El Cabildo de la Palma ha dicho que se compromete a poner fondos y que quiere hacer el ejercicio de ejecutar ese colegio. El Consejero ha dicho que la imposibilidad técnica de la declaración de emergencia para ejecutar ese colegio, el Cabildo ha dicho que ellos sí lo van a ejecutar de manera por emergencia, que así lo ha dicho y ha habido un acuerdo de cofinanciación donde, inicialmente, el Gobierno de Canarias va a aportar el proyecto que ya está en los últimos trámites de su redacción, ha contratado durante este ejercicio 24 y que el Cabildo ejecutará y pondrá los fondos para la ejecución material. Y en lo que se refiere a materia de vivienda, yo creo que tenemos que ser también claros, pero poco o nada se ha hecho en vivienda durante estos últimos años en La Palma, desde la anterior legislatura creo que no se ha comprado ni una sola vivienda, ni siquiera para los damnificados por el volcán y creo también que la apuesta del Gobierno de Canarias este año, en las cuentas del 25 también, están por viviendas donde hay 4 millones de euros destinados más para La Palma en lo que se refiere a vivienda. La crítica que hacían desde el Cabildo, mis compañeros, es que de los más de 20 millones de euros destinados para La Palma en materia de vivienda, no se había ejecutado, no se ha ejecutado absolutamente nada, yo creo que es algo razonable, que hay que decirlo, que hay que recordárselo al Gobierno del Cabildo en cada momento para que ejecute, para que haga, para que dé soluciones habitacionales a tantas personas, no solo del volcán, sino tantos palmeros que son demandantes de vivienda en nuestra isla y que al final se ha convertido en uno de los grandes problemas sin solucionar en esta isla. Por tanto, esperamos y confiamos que se den pasos en ese sentido. Nos alegra la apuesta por parte del Consejero de Infraestructuras y Vivienda del Gobierno de Canarias con 4 millones de euros más para La Palma en vivienda para el ejercicio 2025 y ahí estaremos apoyando. En dos asuntos que creo que son estratégicos y que nos preocupan a todos los palmeros como son la sanidad o son el empleo en sanidad, son más de 6 millones de euros destinados a mejorar infraestructuras como son los centros de salud de Maso, del puerto de Tazacorte, a dotación de equipamiento en el Hospital de La Palma para la mejora del laboratorio o la sala de geografía. Más de 4 millones de euros también en políticas para bienestar social, para equipamientos en los centros sociosanitarios y por supuesto el empleo para generar empleo en la isla de La Palma con más de 30 millones de euros a los que se suma una política clara desde el área de economía por fomentar los emprendedores, porque se puedan abrir nuevos negocios y por apoyar a los autónomos con esa cuota cero para poder cubrir el primer año que todas las personas que pongan en marcha una actividad económica tengan que hacer frente a esa cuota, a la seguridad social y que gracias a esa partida económica del área de economía se va a poder bonificar. Partidas que además dentro del presupuesto incluyen otras actuaciones en el área, por ejemplo, de infraestructuras, como bien ha dicho ya el consejero, con esas partidas para el Remo y la Zamora y además en líneas generales creo que es lo más destacado, esa bonificación también al combustible y creo que en líneas generales es un presupuesto que atiende las principales demandas de la isla de La Palma, un presupuesto realista, un presupuesto equilibrado y con unas cuentas, como decía al principio, centradas en los palmeros y en mejorar la vida de todas y cada una de las personas que viven en nuestra isla y de generar oportunidades que creo que es donde todos estamos poniendo el acento en el gobierno de Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!